No me esperaba porque vi mi dibujo en este video de un usuario que bueno, si quiere ver este video del usuario que lleva el nombre del personaje de Nostarweather O sea, le comenté a ver si me responde Me sorprendió que usaba un dibujo mío, que de hecho este fue el primer dibujo que hice para mi cuaderno número 3 Bueno, así lo llamé porque llevo el nombre Notebook Tree Uy, me sorprendió ver mi dibujo en este video ¿No me creen? Vamos a revisar Y sí, en mi cuenta oficial, hasta que se ve la foto No voy a ponerle favoritos, no vayan a ver lo que he dado A ver dónde está Ahí está Es Llevo un buen de dibujos, muchas referencias a Manhunt Hubiera sido genial incluir esta segunda parte, ¿no? Y sí, ahí está mi dibujo Ay, me emociona que haya visto mis dibujos Bueno, digo esta segunda parte porque ahí está como que entrenando a estas chicas Para hacer Cerberus y termina matando a uno Dios, esto no tiene que nada que ver Pero me emociona porque también haya visto mi contenido de Javionart No sé qué bien de esto No sé qué bien de esto